Mauricio Cabrera, Carlice Calvimonte, aplausos fuertes. Música En la tarde en primavera, en la sombra de un higuera, con churrasco y vino polvera, prende esta jacarera. La dominguera, ¡sola primera! Música Música Que alegre se pone un chaqueño, cuando llega una marcada, cuatro patas para arriba, los tiran de una tía larga. Gatito Chaqueño, se va el primerito. Música 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 Ahora si listo. Música 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 Música